Yo no podía, señor Castro, exponerme el casco y la piqueta y subir a la terraza. Si alguien tenía interés en que las obras terminaban cuanto antes, era el vecino del séptimo, es decir, del ático que está debajo del derribado, porque me permito decirle que por tres veces se me ha inundado el salón de mi casa por las obras que tenía encima, que además me tuve una temporada que ir a vivir fuera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Han escuchado un pequeño fragmento de la declaración de Javier León de la Riva ante el juez. Hoy estaba citado para declarar por el asunto de los áticos del edificio Cajaduero y aún no ha salido del juzgado. Óscar Villarroel, muy buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, Laura. Como bien dices, no ha salido cuatro horas y media. Lleva en sede judicial el alcalde de Valladolid. Llegó en torno a las 9 y 20. Su declaración tan solo ha sido una hora y media, no ha sido toda la mañana. El resto de declaraciones han sido de varios testigos, como un arquitecto municipal, un perito judicial y un antiguo asesor jurídico. Ahora mismo están las conclusiones, tanto de la Fiscalía como de la acusación particular y de la propia defensa. Javier León de la Riva, en síntesis, mantiene que él es inocente, que no ha cometido ningún delito de desobediencia. Enseguida volvemos en directo hasta esos juzgados para conocer todas las novedades, pero no es el único asunto judicial destacado del día. Hoy también comenzaba el juicio en la audiencia de Valladolid contra un hombre acusado de abusar sexualmente de seis menores. Es un profesor jubilado y catequista. Hablaremos de ello, pero también de otros asuntos. Por ejemplo, de un nuevo corte de tráfico en la capital. Y es que continúan las obras en la calle Nicolás Salmerón. Hoy se ha iniciado la segunda fase. Ello supone el corte de un nuevo tramo, el que va desde la plaza circular hasta el cruce con la calle Labradores. Para habilitar itinerarios alternativos se han tenido que hacer cambios en la circulación de otras vías, como por ejemplo, cambios de sentido o prohibiciones en el aparcamiento. Ya sabemos quién es el ganador del Festival Internacional de Magia que se ha celebrado en Valladolid. Veremos el duelo que mantuvieron los finalistas y también el mejor truco.